Tengo el placer de ir a México en visita de Estado para reafirmar la amistad entre México e Italia y para impulsar operativamente las relaciones que ya son excelentes bajo cualquier punto de vista. Desde el 2012 comenzó una asociación estratégica entre México e Italia. La última reunión de la Comisión Binacional fue en marzo del año 2015. Creo que el año pasado el ministro de Asuntos Exteriores italiano fue a la Ciudad de México. Y esta es una relación estratégica basada no solo en la relación que existe con Italia, con la Unión Europea y México, sino también en la relación bilateral entre México e Italia. Son dos democracias que están en sintonía, que están de acuerdo en todos los temas importantes de la agenda internacional, que están desarrollando una asociación en muchas áreas, políticas, económicas, culturales y cada vez más en común, repito, la visión de las relaciones internacionales, con algunos compromisos especiales en las relaciones bilaterales. Entonces es realmente de carácter estratégico estas relaciones y también por eso esta visita es muy importante para nosotros, ya que significa reafirmar ese carácter estratégico. Estamos convencidos de que la apertura de las relaciones comerciales es una ventaja para todos aquellos que hacen uso de ella. Y en eso Italia tiene una convergencia plena, un gran compromiso en tantos sectores muy grandes. Entonces, estamos convencidos de que esto también serviría para una relación global incluso entre América del Norte y la Unión Europea. Estamos convencidos que, en el desarrollo de las relaciones comerciales, la apertura puede resultar en un principio con algunos pocos problemas de adaptación. Sin embargo, ofrece perspectivas en el futuro inmediato muy importantes. Y sobre específicamente la relación entre México e Italia, hay un consejo empresarial que desarrolla una serie de ideas para las inversiones que existen. Existen tantos sectores en los que la colaboración bilateral económica está creciendo y puede crecer. Desde el plan energético hasta el estructural, en la ciencia y la tecnología, además de otros compromisos de colaboración que se encuentran en otras direcciones, entre la cultura y el poder judicial, pero en el plano económico hay sectores muy importantes. También la experiencia italiana de las pequeñas y medianas empresas industriales es una experiencia que puede ser interesante en el intercambio colaborativo de experiencias. Hay una serie de sectores en los que se está desarrollando la colaboración y en los que puede crecer. Esto es en la relación entre México e Italia, un ejemplo de cómo en la realidad la apertura y la cooperación, la apertura comercial y la ampliación de las inversiones crea una condición favorable para todos. La primera cosa que viene a la mente es la gran dimensión histórica cultural de México. La primera cosa que viene a la mente es la gran dimensión histórica cultural de México. Es un elemento que lo vincula a Italia, porque ambos países tienen una gran historia, particular, específica, riquísima en lo cultural. Esa es la primera cosa que viene a la mente, esa es la primera cosa que me viene a la mente y me acompaña en este viaje. Es el primer viaje como jefe de Estado en América Latina. La visita a México es la primera visita que hago a América Latina. Después iré a Uruguay, luego iré a la celebración de dos siglos de independencia de Argentina. Pero lo que dije en la primera pregunta me gustaría repetirlo con gran convicción. Es necesario intensificar la relación que históricamente es muy fuerte entre América Latina y Europa. Italia lo percibe en forma particular. Porque en América Latina hay muchos ciudadanos de origen italiano. También en México hay una comunidad italiana de aproximadamente 20.000 personas. En otros países hay una gran comunidad de origen italiano. Por lo que existe un nexo particularmente fuerte entre Italia y América Latina. Pero existe un nexo general de Europa con América Latina. La misma cultura, la misma civilización, la misma sintonía que se registra frecuentemente. Y América Latina con su cultura única que es el resultado de la fusión entre los elementos propios, originales, de los países de América Latina y aquella adquirida luego, que ha establecido en su fusión, la fusión de estos elementos. Una cultura particular que ha influido e influye a la europea de manera muy fuerte. Los literarios, los escritores, las novelas, los escritores de América Latina están muy presentes en nuestra cultura e influyen mucho. No solo en Italia, en toda Europa. Por lo que es un vínculo tan fuerte que requiere que exista una conciencia política constante y se debe retomar con mucha más fuerza, la que no se hizo en los últimos tiempos. Porque hay una necesidad de relación de colaboración concreta, operativa, muy alta, que nos gustaría desarrollar por nuestra parte y contribuir a hacer participar a la Unión Europea. Porque las posibilidades de cooperación económica, también políticas y culturales que hay, son muy fuertes. Estoy muy contento, por ejemplo, que entre México e Italia hay 180 acuerdos entre centros universitarios y centros de investigación, mexicanos e italianos. Existe una relación de colaboración con nuestro Consejo Nacional de Investigación y con la correspondiente institución mexicana. Y esto en lo cultural forma una red de conocimiento, de colaboración, de compromiso común, que hace que sea más fácil luego la cooperación económica y política. Gracias. 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 Gracias.